Porque el conocimiento bíblico es fundamental para la vida cristiana www.conocimientobíblico.com está para servir Hoy es un buen día para avanzar en conocimiento bíblico Textos bíblicos para memorizar Cuando todo el mundo te haya fallado o simplemente te haya volteado la espalda Dios quiere escuchar tu voz, no solo para oírla, sino para responderte Clama a Dios Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Salmo 34.7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Salmo 34.6 Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias Salmo 41 Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor Salmo 115.11 Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, él es vuestra ayuda y vuestro escudo Proverbios 16.20 El entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado Salmo 61.2 Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare Llévame a la roca que es más alta que yo Salmo 23.1 Jehová es mi pastor, nada me faltará Isaías 41.10 No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Salmo 103.17 Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen Y su justicia sobre los hijos de los hijos Isaías 41.13 Porque yo Jehová soy tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice No temas, yo te ayudo Proverbios 31.30 Engañosa es la gracia Y van a la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será alabada Eclesiastes 5.7 Donde abundan los sueños También abundan las vanidades y las muchas palabras Mas tú teme a Dios Isaías 44.8 No temáis Ni os amedrentéis No te lo hice oír desde la antigüedad Y te lo dije Luego vosotros sois mis testigos No hay Dios sino yo No hay fuerte No conozco ninguno Salmo 147.11 Se complace Jehová en los que le temen Y en los que esperan en su misericordia Eclesiastes 8.12 Aunque el pecador haga mal cien veces Y prolongue sus días Con todo yo también sé Que les irá bien a los que a Dios temen Los que temen ante su presencia Salmo 118.4 Digan ahora los que temen a Jehová Que para siempre es su misericordia Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados Eclesiastes 12.13 El fin de todo el discurso oído es este Teme a Dios Y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre www.conocimientobiblico.com Amén Amén ¡Gracias! ¡Gracias!